Gracias, señor presidente. Hace unos 35 años, cuando terminaba la dictadura, que ya ha sido mencionada y descrita aquí acabadamente, y nos entusiasmábamos con la idea de recuperar la democracia, y teníamos, o iba creciendo esa mística militante, ese compromiso que abrazáramos de por vida. Conocimos a un cordobés que contagiaba y empujaba con un espíritu tremendo, con una preparación inusual, con una cualidad humana, un trato hacia la militancia, desde la dirigencia, en forma igualitaria, por usar una palabra muy usada en estos tiempos, y que para quienes debutamos en la democracia perdiendo una elección, José Manuel el Gallego nos hacía sentir que como deber republicano y como compromiso militante, el triunfo o la derrota podía ser solo una circunstancia en la medida que reafirmáramos las convicciones y el abrazo a la causa nacional y popular de una manera definitiva, que era más importante reafirmar ese compromiso, sobre todo ese profundo compromiso con los que menos tienen, de una manera absoluta y de una manera permanente. A tal punto que empujó, así desde nuestro debut en la derrota, un gran compromiso, una gran renovación de la fuerza política que integrábamos y que además le devolvió ese espíritu, esas ganas de transformar y que a nuestra fuerza política además a los pocos años le devolvió, como decía, el arribo al poder. Él sin embargo siguió con sus convicciones y con su compromiso precisamente enseñando que ese triunfo o esa recuperación del poder también era algo conjuntural, también era algo pasajero que no implicaba otra cosa que seguir reafirmando ese compromiso con los más necesitados y esas convicciones de la política por encima de la cuestión partidaria. José Manuel ocupó una diversidad de cargos increíbles, pocas veces un dirigente nacional o por qué no, también comparado con otros países, ha recorrido los lugares y los cargos más disímiles como ha recorrido José Manuel de la Sota, dentro y fuera del país, recorrido por enésima vez todos los rincones de la patria difundiendo y contagiando su pensamiento, pero además teniendo la generosidad de enseñar permanentemente y de aprender. José Manuel, tal vez estoy convencido de esto, ha sido el dirigente que demostraba tener el mayor oído, tener la capacidad de escuchar sin límite de tiempo a quien quería conocerlo y a quien quería contarle algo de su vida o de su historia. José Manuel no solamente no descansaba, sino que hizo, luego de recorrer, digo por enésima vez, ahora ya en una campaña presidencial por el 2015, a quien tuve el honor de acompañar y de esos millones de kilómetros que debe haber recorrido, muchos miles con él manejando o acompañándolo, autos, aviones, trenes, micros, colectivos, que no implicaban nada más que una herramienta y que no abandonaba su sonrisa, su simpatía, su cercanía, su ausencia de pánico escénico entre la multitud porque nunca dejó de sentirse parte, su militancia en contra de que los militantes nos sintiéramos una casta diferente, odiaba el término de la clase política, lo odiaba en términos de quienes hacíamos política y militábamos y en términos de quienes nos interpelaban, desde el periodismo, desde la academia, desde la oposición, y creía en el universo común de las ideas, en el respeto republicano, y en esta etapa que también por tercera vez en su vida se vea interpelado a sí mismo en el hecho de estudiar, de visitar otras universidades, como el caso de Salamanca, de incansablemente recorrer esos lugares donde iba no solamente a dar una conferencia, iba a tomar clases como un alumno más, y en esa suerte de compartir cientos de veces un café aquí en Buenos Aires, en cualquier bar de la ciudad de Buenos Aires se convertía ese café en la posibilidad de recibir, además de su afecto, una nueva visión de lo que él pensaba para adentro y para afuera. Tal vez José Manuel haya sido el dirigente más formado, con mayor conocimiento profundo de lo que estaba pasando y lo que está pasando en el mundo, el más joven de los nuestros, el más moderno de los nuestros, el hombre más preparado para comprender los desafíos de los que venía, le preocupaba la educación de nuestros jóvenes y la necesidad de tomar por la sasta esta política de Estado porque ya sabía que a nuestros jóvenes en la actualidad se les estaba complicando, no solamente porque el país pudiera tener, porque no entraba jamás ni en la chicana, ni en la berreteada de la politiquería, sino que independientemente en las circunstancias de los ciclos económicos de nuestro país, lo que le preocupaba en la indetenible modernidad en la que el mundo se estaba metiendo, qué modelo y qué tipo de trabajo y de capacitación iban a tener nuestros jóvenes y los trabajadores en actividad. José Manuel, un incansable militante, un incansable optimista, se aprestaba una vez más a partir de este fin de año, una vez más a recorrer el país, no ya solamente a lo mejor con una visión o con una vocación de querer conducir los detinos de la patria, no ya solamente con eso. Su idea, su nueva idea traída desde los rincones del mundo, hablaba de puentes, de puentes y no de puentes entre la dirigencia política o esa forma despectiva, como él era un lenguaje absolutamente llano, sin diferenciarse, sin tomar a la militancia política como una cosa diferente del mismo pueblo. Hablaba de puentes entre el mismo pueblo, entre los mismos conciudadanos, entre los mismos compatriotas. No para comprender la política, sino para comprender las desigualdades. Además, él decía que el marco de solidaridad necesaria e imprescindible para cicatrizar la grieta tenía que ver en que entre los mismos argentinos comprendieran la importancia de los puentes con los mismos argentinos. Porque no teníamos una sociedad con igualdad de oportunidades. Podríamos sancionar centenares de leyes que hablara de más derechos o igualdad de oportunidades, pero en lo cotidiano, en la economía, en el trabajo, en el supermercado, en la escuela pública, en lo que sea, sabemos perfectamente que no hay igualdad de oportunidades. Y si los mismos argentinos no establecemos puentes con nuestros compatriotas, con nuestro prójimo, como a él le gustaba decir, es imposible que Argentina renazca del lugar donde está y se proyecte al mejor lugar en el mundo, a la felicidad compartida de nuestro pueblo. Y si nuestro pueblo comprende que hay que tender una mano al que no tiene oportunidades o al que ha tenido un muro en su vida en términos de discriminación, si no miramos a nuestros prójimos sin el prejuicio del que tiene más o el que tiene menos, era imposible que Argentina reencontrara su rumbo. En esta enseñanza, en este homenaje, por haber tenido el orgullo de haber compartido estos últimos meses, casi diría semanalmente, con el querido Gallego, emotivamente quiero rendirle el homenaje y nuestro compromiso, mi compromiso personal en trabajar para esos puentes sea una realidad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.